Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Aparece video de Mauricio Leal con Joni a meses del crimen, tenemos sorpresas. Mauricio Leal anunciaba el regreso de su hermano a su peluquería, ubicada en la zona rosa de Bogotá. Un video que fue grabado el pasado 21 de marzo se ha vuelto viral en las últimas horas. Se trata de Mauricio Leal anunciando el regreso de su hermano a su peluquería, ubicada en la zona rosa de Bogotá. Hola a todas, ¿cómo están? Les tengo esta gran sorpresa. Mi hermano vuelve con nosotros, dice Mauricio, quien está en compañía de Joni Leal, mientras sonríe y se muestra muy emocionado dando la noticia. Además, que viene con muchísimas sorpresas que pronto les estaremos contando, así que estén muy pendientes, añadió Mauricio. Sí, estén muy pendientes, les tenemos sorpresas maravillosas. Van a ver que sí, concluye Joni en la grabación que dura 18 segundos. Hola a todas, ¿cómo están? Les tengo esta gran sorpresa. Mi hermano vuelve con nosotros. Además que viene con muchísimas sorpresas que pronto les estaremos contando, así que estén muy pendientes, ¿verdad? Estén muy pendientes, les tenemos sorpresas maravillosas. Van a ver que sí. Dale, qué lindos, que Dios la bendiga, ¿vale? Dios la bendiga, bye. El video tomó fuerza luego de que Joni Leal se declarara culpable por el fallecimiento de su hermano Mauricio y de su madre Marleni Hernández en medio de un mediático caso que generó estupor por el grado de consanguinidad y la fama del estilista. Cabe recordar que la audiencia de imputación de cargos inició este lunes, 17 de enero, luego de la captura de Joni E. y de la exposición de una serie de pruebas por parte de la Fiscalía. Pese a que, en un primer momento, Leal no aceptó cargos y aseguró que jamás sería capaz de ponerle una mano encima a sus familiares, horas más y ante la contundencia de las pruebas, tomó la decisión de declararse culpable de homicidio agravado y ocultamiento de pruebas. El fiscal del caso aseguró que se trató de un crimen premeditado que inició muchos meses atrás. Esto no fue de la noche a la mañana, sino que Joni E. organizó este plan criminal y por eso se traslada a vivir a la calera. Es por eso que su mamá y su hermano lo reciben pese a las rencillas, añadió el funcionario. Asimismo, dijo que Joni E. empezó a analizar los recorridos y rutinas de su hermano y de su madre, analizando cuál sería el momento oportuno para acabar con la vida de ambos, haciéndolo con sedicia. Así las cosas, este miércoles se espera que se defina si Joni E. leal irá a la cárcel, mientras el juez dicta la sentencia condenatoria por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Un fuerte abrazo.